¡Es hora del duelo! ¡Vamos para allá! Pensaba que le iba a dar sin querer a Exit ¡Ay, buena! ¡Ay, estas dos chicas de Carfite Vanguard! Tío, ya no me acuerdo del nombre de ninguna de ellas Hace tantos años que no lo veo ¡Vale, piedra ha ganado! Pero si he visto la piedra de Mycroft, ¿cómo coño ha ganado Emerson? ¿What? Bueno, yo que sé ¡Ah! Habrá elegido Rana que empiece segundo Emerson, que empiece primero Emerson ¿Verdad? ¡Claro! ¡Vale! Pues Emerson ha robado en el primer turn Así que veremos qué hace ¡Uy, espera! Aquí puedo activar efectos de sonido ¿Así se escucha? Sí Vale, perfecto Vale, excelente, así Así mejor Bueno, espera, un poco más abajo Vale, el bono de Emerson comienza con Tomate Místico y Rana avanza rápidamente con su Degradice Se ve el duelo, ¿verdad? ¿Le he puesto bien esto? Vale, perfecto ¿Está prohibido algo? El dragón de la victoria Está prohibido el dragón de la victoria La Valis está en el Discord en el apartado de Kazuki Eso es Ah, sí, claro, es verdad Alguna que otra cosa está prohibida ¡Ojo! Que Rana empieza rapidito con Red Ice Fusion A ver quién invoca Me imagino cuál va a invocar, ¿sabes? Enfrentándote a dos cartas boca abajo y un Tomate Místico No hay muchas más opciones Ah, pues mira, Slasher Yo pensaba que iba a ser el de 3200 que cuando ataca no puede desactivar ni vergas Ojo, Rana se la juega a atacar Ahora es cuando puede equiparse un guerrero del cementerio y hacer que su bicho gane 200 de ataque También quiero recordar ¡Oh! Se come una Mirror ¿Tiene algún efecto Slash para protegerse? O cagó Cagó, vale Cagó Lo detuvieron bien No se vale el dragón Eso es Chaos Man's Dragon tampoco Rana termina el turno dejándose su campo desprotegido Así que Vamos a tener que ver si Emerson aprovecha esto para atacar directamente Y sí Desde luego va a meter dos buenas opciones directos Casi 3000 puntos de vida en el turno número 3 del duelo ¿Ha escuchado sonido de Discord? Ah, me ha escrito alguien por privado Ah, me ha escrito la persona que no pasó su nombre de Discord A ver Esto no muestra el chat, ¿verdad? Vale Las Dragon Z Las Dragon Z Vale, pues te añado simplemente Venga, voy a añadir a Las Dragon Z que no me suena quién es pero bueno El deck cumple los requerimientos así que ya tenemos oponente para Silvos Silvos versus Las Dragon Z Así se llama Un segundo Se está viendo esto aún, ¿verdad? Vale La lista de emparejamientos y ver el directo Míralo para ir sabiendo cómo va Ahí estamos Ya está A ver que no puedo perder tiempo hablando por privado ¡Ojo! Ahora sí se lo ha invocado Ahora sí se ha invocado el archidemonio ¿Pero eso es un deck de la serie? ¡Eh! Es el dragón negro de ojos rojos con soporte con soporte moderno así que cuenta Apunta las cartas con el mouse que no se ve bien cuáles son las que juega Ah, vale Dama guerrera el archidemonio ¿El efecto de la dama guerrera se activa si ataca con el archidemonio? Yo creo que no Vale Pues ya estaría esto Ok Vale, continuamos Vale, volvemos a centrarnos en el duelo Yo digo el que no erredáis ¿Cuál es el que no erredáis? El Este Este también cuenta, claro O sea, este también se puede No, el archidemonio se lo sube ese efecto Pues la dama guerrera no va a durar mucho Espero que Emerson tenga alguna que otra magia o trampa buena porque si no No sé cómo se va a deshacer de este Hostia puta Otra redisfusion, tío Ya van tres Está jodidísimo Emerson Está jodidísimo el bro Ya puede tener un Destiny de Oro en el próximo turno ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Rana, no! ¡El cometa! ¡Buah! Le va a reventar con daño de efecto El cabrón le va a reventar con daño de efecto Se refiere al deck de Emerson que no parece ser el arquetipo de la serie Ah, bueno pero da igual que no sea arquetipo Lo que importa es que las cartas se le eran en Duel Monster si estas salieron Así que da igual si no juega con arquetipo El tal Emerson en que mazo juega pues por lo que estamos viendo ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! Se ha salvado con él se ha salvado del efecto del cometa con el efecto de la dama guerrera Ah, claro pero todavía le queda el efecto de este ¿verdad? Sí F por Emerson chicos ¿Alguien más me escribe? Por privado Ahí se la paso ¡Ah! Vale, ok, ok Ah, Yuya Péndulos Locos es el oponente de... de... ¿Cómo se llamaba? Su nombre Aguja... Aguja de Cristal era el nombre, ¿no? A ver, ya ha empezado el duelo luego lo reviso Luis Pari creo que era Yuya, ¿no? A ver Kazuki Takahashi Yuya Péndulos Locos era Luis Pari, ¿no? Sí Vale Ya empezamos directo Mira el canal Kazuki Takahashi y el directo y la lista de emparejamientos Vale, ya está La próxima vez contrato un ayudante Yo tendría que estar ahora mismo centrándomelos en comentar el duelo ¡Ojo! Rana empieza con el dragón cometa Vale Pues de momento se va a mandar el rey de Skechira del deck al cementerio y va a hacer 1200 puntitos de daño Ya los equis de mi suerte Ah, bueno No voy a ponerme ahora a leer cada mensaje que tenemos que centrarnos en los duelos Lo siento ¡Ojo! No me había fijado que el deck de Emerson son 50 cartas ¡Madre mía! Esperemos que aún así le hayan salido buenas Setea una carta De momento está haciendo 40% yuto 60% yuto Bueno, 40% si no contamos el monstruo Vale 60% yuto o 40% y terminamos Parece que el turno no acaba Vale Era porque Rana podía activar esa trampa Ok A ver qué ocurre ahora ¿Cuál jugo pro es este ledo pro? Sí, es el ledo pro Andrés Es el ledo pro ¡Hostia! A mamarla Lo siento, Emerson ¡Oh! A mamarla Lo siento, Rana A tomar por culo el polvo de pluma Lo siento, Mai En este duelo no vas a tener tu cameo Efecto de... Madre mía Otra rediffusion a la mano El redice está potente Dijimos que la final iba a ser Dark Magician contra Blue Eyes pero yo tampoco descartaría a Rana El tío está mamadísimo Venga Esa Para añadirte la tercera redicefusion Vamos Ten los dos en la mano Nah, broma Seguro que se añade otra cosa De hecho yo no he hecho uso plumero contra los cinco jefes ¡Ah! Sí En la temporada de relleno se cogió esa carta en honor a Mai ¿No? Sí Quiero recordar que sí Vale Activa redicefusion ¡Oh! Vale Me han escrito por un asunto por un asunto ajeno al torneo así que tendré que contestar luego Vale Pone una carta boca abajo ¿Cuál era la otra carta colocada de Emerson? ¡Ah! Era otro Magic Era otro Magic Jammer Lo laso Le ha negado la redicefusion ¿No? ¡Hostia! Double Magic Jammer ¡Buah! Espectacular Espectacular Bastante... A ver Servirle le ha servido Pero claro Esto ha sido realmente un menos cuatro Las dos trampas y dos cartas de la mano que ha perdido Y esto no es el anime Aquí no ha descartado Aquí no se ha marcado un faraón que ha descartado una carta que luego puede recuperar Esperemos que Emerson tenga algo con lo que continuar luchando ¡Hostia! Painful Choice A ver que elige ¡Ojo! Efecto de este monstruo No sé qué hace la verdad ¡Hostia! ¡Hijo de puta! Ha seleccionado al comete y le ha hecho 3.500 de daño por la cara ¡Hostia! ¿Pero puede hacer eso en cualquier turno? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hostia! ¿Efecto rápido puede seleccionar un Redis Black Dragon en la zona de monstruos? ¡Hostia! En cada turno le puede hacer daño igual a un Redis ¡Qué cojones! Se mamó, ¿no? Perdón, Capture desde que terminó el día a las 6 que no era español se renuncia porque Edopro se me jodió mucho y tuve que arreglarlo No te preocupes, Luis lo importante es que estás aquí ya No te preocupes, bro Tu duelo iba a ser más tarde pero lo hemos adelantado un poco a petición de aguja de cristal Espero que no te haya molestado, Luis Sí, pero solo una vez por duelo ¡Ah! ¡Solo una vez por duelo! ¡Ah! Vale, vale Es verdad Solo una vez por duelo Vale, menos mal Me había asustado ¡No jodas! ¡Hostia! No, Nacho No tengo todos los capítulos ¡Hostia! A ver ¿Qué cartas elige Emerson? Tengo curiosidad, eh Me pregunto ¿Qué se puede hacer en 2022 con Painful Choice? Buah, buah, buah A ver qué elige Eso sí Se está tomando su tiempo Recordemos que Painful Choice funciona seleccionando cinco cartas del deck y el oponente elige una de ellas para que se le añada la mano Las otras cuatro van al cementerio Así que claro de normal repito que lo saltaste Yo no he hecho el primero para destruir a Krabble Legendary Osea Luego se lo recupera con el monstruo de volteo y luego Yuke activa la carta para que lo pierda Ok A ver que ha mandado el cementerio Vale DD Black Luster Soldier Buena elección Razonamiento Chaos Sorcerer y no sabemos cuál es la cuarta Espera Maravilloso que cuando empiezo el torneo todo el mundo me quiere hablar por privado Mande Manda huevos Ese efecto puede hacer referencia a como Red Ice le baja la vida de Yunochi en el duelo del muelle Hombre no sé fue un ataque directo de 900 no pillo la referencia a que le acaben de quitar ahora daño igual al ataque de Red Ice original Bueno supongo porque era o sea original no el ataque de Red Ice porque era el ataque que le quedaba Red Ice vale ya está asunto solucionado nada chicos es que el juego de Belins Adventure ya se está acercando la fecha a ver habíamos puesto la fecha el 26 de agosto pero ni de puta coña vamos a tenerlo preparado para entonces así que habrá que sacarlo por septiembre o noviembre pero bueno aún así hay muchas cosas que hablar de ello aún es que ese bicho se considera Red Ice aparte tiene 900 a este claro a claro no me había fijado en el ataque que es 900 y la defensa es igual que la del Red Ice original a claro claro entonces si es una referencia clarísima tenéis razón chicos no me había dado cuenta de los puntos de ataque vale vale a ver Emerson tiene dos monstruos boca abajo a ver con dos para dos ataques pero el tercero se lo va a comer directo y encima el metal aumenta el ataque de un Red Ice ¿no? ah no no se lo equipa vale vale con este va a atacar a este con este va a atacar a este y con este le va a meter directo como no sea tomate místico alguno de los monstruos colocados en el terreno en el terreno se nos permite fusiones y rituales eso es sí sin cross para adelante fuera lo siento muy complicado para Emerson muy complicado espero pasar a la segunda pues no no recuerdo quién es tu contrincante cuatro monstruos contra dos monstruos a ver qué sucede chicos hombre puede ser que alguno sea la ciberjarra bruja del bosque negro ya te puedes añadir a Kuribo bruja del bosque negro a ver qué se añade chicos muy correcto a ver qué se añade jarra de la metamorfosis hostia no sé yo si vas a sobrevivir para utilizarla siguiente ataque uuuh necro cara eso no le sirve le quedan dos ataques y con la fusión ya le remata no Emerson no Emerson no y con esto chicos damos por concluido el duelo número uno de la ronda número uno no